En fin compañeros, continuamos con la mano de un vídeo y ya sabéis, cada 20.000 de nuevo episodio de Pokémon Vamos a tomarnos el maldito calendario de adviento, ¿vale? Que ya la gente me lo estaba pidiendo por el calendario, el calendario Van a ver, día 8 de diciembre, estamos aquí, así que lo abrimos ricamente Y, y, ¿dónde? Sal, no quiere, no quiere salir, chicos No quiere, no quiere, ya te digo yo que vas a salir ¡No sale! ¡Ah! No quiere salir el chocolate Se ha quedado ahí Se ha quedado impactado Se ha quedado, se ha quedado ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está salió! Madre mía, le metí una hostia Eh, lo siento, la verdad, lo siento Parece ser que va a ser una especie de... De lunita, ¿no? Efectivamente, compañeros Es una luna, la de hoy Me he dado una hostia, perdona, de verdad A ver, enfócate Enfócate Ah, enfócate Ahora sí Es como una luna, así que... Mmm... Pokémon luna, amigos ¿Siguiente serie? No lo sé A lo mejor sí O a lo mejor no Nada, yo creo que no ¡Venga, chicos! De otro vídeo ¡Ah! Muy buenos días a todos Enfócate Facilidad bastante grande Ya ha sido Paul, ¿eh? Me cago en la cona Vaya, vaya, vaya Y nada más y nada menos Que con la ayuda del campeón Oh my god ¡Ajá! ¿Vos dos dos así que estabais escondidos por aquí? ¡Devolvedme el escudo oxidado! Disculpad, ni que te perteneciera Y no lo haríamos Y no lo haríamos aunque así fuera ¡Ja, ja, ja, ja! Mira qué risa de mierda tienen, amigos Tienen una risa de mierda, ¿eh? Me cago en la cona, ¿eh? Me cago en la cona ¡Ah, que no me decís eso en la cara! ¡Salid de ahí! Dios, pelea ahí a muerte En vez de un combate en Pokémon Pelea a puñetazos ahí Pokémon de repente se convierte en el Tekken En fin ¿Quiénes son estos esperpentos? Creía que habíamos evacuado a todo Kiski Las normas del papulacho no nos atañen Justo es la principal ventaja de ser una celebridad ¡Madre mía! ¡Si no los conoce ni Peter! ¿Mande? ¿Y tú quién eres, plebeyo? ¡Vaya pelos que llevas! ¡Vaya pelos que llevas! ¡Me lo dices tú! Cago en la madre que lo parió Cago en la... Si solo fuera el pelo, hermano mío Es un espantajo de la cabeza a los pies Parece una fotografía en blanco y negro ¡Ja, ja, 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 ja! Se ríe, así que asco Como que sé lo que voy a decir en los bordes como vosotros ¡Ah, no me fío ni un pelo! Como que se lo voy a decir, perdón A pesar de todo, el experimento ha sido un éxito, hermanito mío En efecto, en efecto La próxima vez deberíamos probar suerte con un Pokémon más poderoso Por descontado Y por último Desenmascararemos la verdadera naturaleza de Zacian y Zomacenta ¿Qué dices de Zacian y Zomacenta? Atiende, campeón detestable Vamos a desatar un Pokémon Dinamax tras otro por todo galar Si intentas detenernos a lo sumo Te deleitarás persiguiendo nuestros nobles traseros Nobles no Célebres A más ver, querida audiencia Hasta que nos honremos con nuestra presencia Hasta que os honremos con nuestra presencia ¡Esperad! ¿Habéis sido vosotros los que habéis liado este cisco? Paul, baja los decibelios Que se van a oír hasta Enalola ¡Enalola, tío! ¡Enalola! Joder Hay referencias En fin Pepe, pero ¿Qué es que se nos escapan? Puede que sea una encerrona Paso de seguirlo sin darle a la mollera Sí, pero es que... Bueno, vale Tienes razón Davuti Ahora a ver si te calmas un poco Para que podamos pensar la jugada Esos bocazas han dejado bastante claro Que han obligado a Dinamaxizarse a ese Pokémon Y encima piensan hacerlo más veces ¡Ah! Tenemos que parar de los pies ¡Eso! No es momento de pensar en recuperar el escudo oxidado ¡Folanerio! Tenemos que parar a esos dos Sí, sí, sí Ajá, ajá, ajá Ok, pues supongo que habrá que mirar el mapa Habrá que mirar a ver cuál es la siguiente zona A la que tenemos que ir Que la siguiente zona es... Bueno, hay que salir afuera Pone sal afuera Así que habrá que salir afuera, ¿no? A ver, salimos ¿Y qué ocurre? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Menos mal que por fin te encuentro, Fola! Justo cuando pensaba que las partículas galar de este estadio Habían vuelto a la normalidad De repente voy y recibo unas lecturas extraordinarias Proventes del estadio de Amura Y del estado de Pistón ¿Dos estadios ahora a la vez? Dime, ¿qué ha pasado aquí? Contarle lo que pasó ¿Cómo? ¿Con Pokémon Dinamax has sembrado el caos en el estadio? Así que esto es todo obra de aquellos dos ¡Sofía! Paul Y Nereo ¿Qué haces aquí? Especialmente tú, Nereo ¿No deberías estar en Pueblo Crampón? Nah, ya no soy líder de gimnasio Puedo ir donde me dé la gana El líder ¿Quién es ahora, amigos? ¿No será una tal Droxy, verdad? Tiene pinta, eh Tiene pinta Dicen que hay otros Pokémon Dinamax Le dando la parda en otros estadios Sí, o eso creo, vaya Estoy recibiendo lecturas Como las del estado de Huelo En otros sitios ¡Roxy está en peligro! No te preocupes por ella En Pueblo Crampón La lectura es normal Es solo en el estado de Amura Y en el estado de Pistón Ah, ah Entonces me sudo a los cojones, ¿a ver? ¡Ah, ah! No puedo quedarme de brazos cruzados Viendo como esos tipos Obligar a los Pokémon a Dinamaxizarse Tú tampoco, ¿verdad, Fola? Ah, tenemos que ir a por ellos Pero no tenemos ni para joler La idea de dónde estarán Yo me encargaré de buscar a esos tipos Seguro que alguien en las redes Los ha visto en algún sitio En Twitter Seguro que alguien en Twitter En el Twitter de Galar Claro que sí Convencido, chicos Va, pues te lo dejamos a ti, Sonia Era, ¿no? Sofía Sofía, ¿verdad? Venga, chavales Arreando los otros estadios Vale Ok A ver, me dejáis No puedo entrar aquí No puedo pasar Ah, sí puedo, sí puedo Ay, 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 ay Despacito como... Ay, joder Qué gusto cuando entra justo, Maboy A ver, a ver, quiero Pasa, pasa Pasa, Maboy Pasa... ¡Ah! Tío, es joder Es complicado pasar Pero al final puedes pasar O sea, qué cojones Vale, a ver, mapa Pues nada, hay que ir a Pistón Y al pueblo de Amura O sea, tenemos que ir aquí a Amura Vamos a ir para allá, evidentemente O sea, hay que ir Creo que estadio por estadio Estadio por estadio Oh my goodness Mine Esto mola, la verdad No te lo voy a negar, ¿eh? Esto mola bastante Así que nada Tira para allá Con piñera de la metalurgia Y... A ver Yo creo que mañana El episodio de mañana ya será de día, ¿eh? Porque es que es de noche, tío No mola O sea, está guapo que ir Es que te diga, pero mola más Cuando es todo en plan De noche Obviamente Vale, pues nada A ver qué se ha liado aquí Buenas tardes ¡Cati! ¿Qué ha ocurrido, Cati? No deberías estar aquí Es demasiado peligroso ahora mismo No nos des la turra, hija ¡La turra! ¡La turra! ¡Brutal! ¡Brutal! Me cago en la cuna Estamos al loro de la movida El personal y los aficionados Están de una pieza Sí, la vacación ha terminado Hace nada, pero Hay que ver Cuanto más os miro Menos me pegáis juntos Oye, eso sobraba Encima de que hemos venido a ayudar Y os lo agradezco de veras La gran fuerza de ese Pokémon Dinamax Me está dando guerra Si me echáis una mano Estoy seguro de que podremos con él ¡Vamos! Ok Pues nada Hay que ir para allá Acompañeros de la metalurgia Hay que ir A derrotar al Pokémon Dinamax Que no tengo ni idea De cuál será Será un poco de tipo de agua Posiblemente Pero es ¡Giaradol! Bueno, amigos Fácil, sencillo Para toda la familia Con nuestro amigo Lauti Le vamos a reventar Sin problema, eh Sin problema Intimidación Me baja el ataque físico Lo cual me da igual Porque el ataque especial Es el bueno, compañero El bueno de nuestro querido Lauti ¿Verdad, Lauti? Sí, sí, sí ¿Por qué tiene esa voz, Lauti? Lauti tiene que tener voz de Voz de rockero Sí, tío, sí Somos la hostia, tío A modo diablo Y toda esa mierda En fin, a ver Eh, Dinamax Y Maxi Tormenta Y con este un bizcocho Yo creo que me lo cargo Si no me lo cargo de un golpe A ver ¿Me juego la mano? A ver La mano no Me juego el envoltorio De este polvorón ¿Vale? De este polvorón A que Me lo cargo de un golpe Y creo que me lo tengo Creo que sí Es por cuatro y tal Yo creo que sí, eh A ver Supongo que sí O no No lo sé A ver A ver qué ocurre ahora Vale Maxilito Maxilito ¿Qué? Maxilito Tipo tierra Al Cinderace Pues es en el chulo Cinderace Muerto de un golpe La mamá que me parió La mamá que me parió Tormenta de arena No lo falles, eh, Lauti Lauti No me lo falles, eh Cinderace ha debilitado Me cago en la cona Vale Golpe mordaza Le golpea Le quita a Merde Dreadnought Tumba roca Le quita bastante Yo creo que ahora sí, eh Lauti Compiñero Golpea Eso que ahí está Maxi Tormenta Y... ¡Buah! Que si se lo carga Madre mía Que si se lo carga La concha de la mamá La concha de la mamá Se lo carga 100%, eh Venga, hasta luego Molaría poder Capturar al Pokémon Diramax La verdad Estaría bastante bien Yo creo, eh Sinceramente lo digo Pero bueno Ahí está Se acabó El Giarados Se acabó, compiñero Gracias a vosotros Me han logrado Calmar las aguas Sin que nadie saliera herido Dejaré a ese Pokémon Descansado en el estadio Hasta que se haya recuperado Si algún día Precisas que te socorra Cuenta conmigo Esfola Yo quiero que me socorras Iba a decir una cosa Que quizá Quizá Socorras Bueno Supongo que ya sabéis Lo que iba a decir ¡Naaa! ¡Naaa! No he dicho nada Mira qué cara de mala hostia Tiene la chica del fondo ¡Qué cara de mala hostia! Tiene cara de Me han obligado a estar aquí Es que joder Me he cagado en la cola Quiero estar en mi casa Tumbada Viendo la telenovela De las cuatro Joder Perdón, perdón Mete la tarjeta en el álbum Bueno, hasta la próxima Muchas gracias por lo que habéis hecho hoy ¡Qué cara de mala hostia! Oye ¿Estás bien? ¡Has ganado a Katy La Líder o Ginásia! Te felicito Pero ¿Cómo me vas a felicitar Con esa cara así Enfadadísima En plan de Te felicito, eh Te felicito Con esa cara asco Eh, tiene cara asco, eh Katy asco Amigos, Katy asco Vale, a ver Ok, pues A ver A priori había un entrenador aquí, ¿no? Un entrenador que ha secado ese Gyarados Oh, no Lo mismo, no Se ha avisado un Pokémon Dynamax En el área silvestre No, pero también se ha avisado Evidentemente En el estadio de Pistón Así que hay que ir a Ciudad Pistón Ok, taxi volador Hacia Ciudad Pistón Me encanta esta ciudad La verdad Es la hostia Es quizá la ciudad más grande No, la ciudad más grande Evidentemente es la La verdad es que esta ciudad También es muy grande, eh No te lo voy a negar La verdad es que la ciudad de este juego Están bastante, bastante guay No te lo voy a negar, eh Están muy guay Lo único, chicos Es eso que Eh Uh Un objeto aquí Maboa Que lo he visto Una super poción Hombre, para los loques Esto puede servir, eh En los loques Las super pociones Van a ser muy importantes Y no hay demasiadas, eh Mucho ojito con eso, eh Mucho ojito con eso Madre mía, tío Es que cada vez que veo Cómo subes Es que Hay La gente ha muerto En ese ascensor O sea Hay gente que ha muerto En ese ascensor Ya te lo digo yo Qué temazo, por cierto, eh Por cierto La pega es que vemos esta ciudad De noche, así que Ojito, eh Vale, palada Entramos y a ver Qué es lo que ocurre Aquí en Ciudad Pistón Hola, buenas tardes Aquí tiene que estar Neburu, ¿no? Naburu, Naburu ¿Qué pasa, Naburu? Pero si es el campeón Y lo acompaña Neri y Paul Naburu, ¿te acuerdas de mí? ¿Todo? Por supuesto que me acuerdo Si hasta fui a despedirme De vosotros De lo bien que lo hiciste En el primer tramo Del desafío Esto Y si dejamos las batallitas Para luego Que ahora tampoco es que Vayamos sobrados de tiempo ¿Sabes? Cierto El estadio está en un estado lamentable ¿Me lo dices o me lo cuentas? Por eso hemos venido, tío Menos mal El enemigo es tan fuerte Que ya las iba a pasar canutas Para afrontarme a él yo solo Si vosotros me echáis una mano Mis esperanzas se reavivan Pues ¿A qué esperamos? Ok, pues nada Habrá que pelear Y a ver ¿Cuál es el Pokémon? Yo diría que es un ¿Hundum? No, Hundum no Pero es el de Ay, Torkoal Hombre, a ver Torkoal Es un buen Pokémon Por cierto, eh Y se está utilizando En competitivo Un poquito Es tipo tierra Este Sequía del Torkoal Uh Cuidado, eh Cuidado, cuidado 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 A ver Tenemos a Laburu Que tiene Fenty Scork Tenemos a Loto Que tiene Cinderace Al Obstagoon Y yo quizá tenía que haber Cambiado a Joel Joel Sí ¿Por qué no? Hombre, a ver Joel es un programa Porque está con el día soleado Y tal Pero Si lo conseguimos dinamaxizar Yo creo que podemos hacerlo bien Venga, va Balonig No le va a quitar mierda Ahí está Es tipo Roca también Torkoal O es tipo Fuego Puro, tío No lo sé No tengo ni idea, Mabuas Triturar Ram Bueno, ahí está Le han quitado un cuarto de vida Ni tan mal Pero ahora va a tocar Va Maxi Temblor ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Al Cinderace F en el chute, ¿verdad? F en el chute Madre mía Cinderace Si es que Paul Normal que pierdas, tío Si es que eres el primero Siempre en morir, tío Si es que normal que pierdas Contra el tío del escudo Es que normal, normal Normal, compañero Vale, no puedo dinamaxizar Me cago en la cona Ya ha habido alguien Que ha dinamaxizado Me cago en Sampito Potas Bueno, disparo certero Ya estaría Vale, disparo certero Plaplum Le quita mierda Porque hay sol Golpe mordaza ¿Por qué no puedo dinamaxizar? ¿No soy el elegido Para dinamaxizar? ¿Es el mierda de Paul Que encima acaba de morir? ¿De verdad? Y encima me hace crítico ¿Qué me ha hecho, tío? Para hacerme crítico ¿Y me baja la qué? La defensa Me cago en Sampito Potas Ya no puedo utilizar Ah, es que está cargando el dinamax Es como que va cargando ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tiene que cargar el dinamax? No entiendo una mierda, eh No entiendo una mierda esto, la verdad Pero bueno, venga Seguir quitando la vida Ahí está Triturar Pin, pin, pam, pam Bueno, ya estaría No hace falta hacer más, eh La verdad No hace falta hacer más La defensa del Torcola ha disminuido Humareda Absorbe el fuego Centiscor Oh, mama Oh, mama Da igual Pero a mí me golpea Me quita bastante No es muy eficaz Pero hay sol Y al otro le ha quemado Al obstáculo le ha quemado Me cago en la cuna Vale, dinamax Ahora sí se puede utilizar Ah, no Está cargando Le falta un cuarto Da igual Ahora ya sí que sí Que yo creo que dispara certero Y se lo carga posiblemente ¿Verdad? Ah, no A que el dinamax Ahora lo hace el naboru Poco tarde ¿Lo crees, naboru? Poco tarde, ¿no? Ya cuando está a punto de morir Ahí el Pokémon Y tal Y Pascual Yo qué sé, coño Podrías haberlo hecho El primer maldito turno, eh Yo qué sé Llámame loco, loco Vale Disparo certero ¿Le mata? Un PS, joder Un PS Golpe mordazo Y ahora sí Para tu casa Ahí está Eh, un aplauso Para naboru Que ha gigamaxizado Sin hacer ningún golpe, chicos Un gran aplauso La verdad ¡Uh! Naboru Eres el puto amo, eh El puto amo Parece que hemos conseguido Sofocar el incendio Voy a dejar que el Pokémon Que estaba dando problemas Se tome un descanso en el estadio Y una cosa más, Fola Avísame si alguna vez Necesitas mi ayuda Vale, una tarjeta de liga Muy poco común De naboru ¿Mete la tarjeta en el álbum? Lo sé, lo sé Todavía os queda trabajo pendiente, ¿no? Venga, pandillos De su valor para luchar Y ya estaría ¿Y ahora? Oh ¡Rin, rin! Eh, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Alguien me llama? Oye, creo que alguien Te está llamando, Fola Sí, sí, sí Ay, ay, joder El pelo Mi pelo me cago en la cona De la concha A ver, espera un momento Sofía, sí Fola, necesito de vuestra ayuda Los dos tipos están en el laboratorio ¿Están bien, Sonia? Dicen que aquí eres la estrella de SEO Y no me dejan en paz Por mucho que les diga que no Por favor, daos prisa Tú, tú, tú ¿Yo qué? ¿Yo qué? Ah, vale Tú, tú, tú Del 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 teléfono Perdón, chicos Soy un poco así como Retrasado Sí, bastante tonto ¿Y para qué querían estrella El deseo de esos pringados? Pues no lo sé, compañero No lo sé Tenemos que ir a ayudar a Sofía Y recuperar el escudo oxidado ¡Rápido! ¡Al Pokémon Laboratorio! Al Pokémon Laboratorio, ¿eh? Lo he girado así porque quiero Un poco imprudente este Paul No sé para qué No sé para reflexionar ni un segundo Pero bueno Si hay que ir al laboratorio Pokémon se va Tío, ¿qué le pasa a Naburu? Por favor, te lo pido Vale Como ya es minuto 15 Y sé que hay combate Hay posiblemente en el estadio este Vamos a hacer un par de cosas, ¿vale? La primera va a ser Vamos a guardar ¿Vale? Vamos a guardar partida ¿Vale? Vamos a cambiar la hora De la Nintendo Switch ¿Vale? Configuración de la consola Modo... A ver, gestión de datos ¿Dónde se ve eso, tío? ¿Dónde se ve...? ¿Dónde puedo cambiar La hora de la consola, compañeros? Eh... ¿Dónde se cambia la hora de la consola? Control parental Internet Gestión de datos Perfil de usuario Mi... A mí... ¿Es aquí? ¿Aquí? No Me cago en la cuna En consola, ¿no? Consola Ah, fecha y hora Aquí, 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 aquí Fecha y hora Fecha y hora automáticas Eh... Sí Fecha y hora automáticas Yo creo que sí Ahora sí Venga, muy bien Todo lo que tú digas Y ahora a priori es la 1 y 57 ¡Y SE CÁMBIA LA! ¡Se hizo la luz! Un aplauso, chicos Un aplauso Me cago en la cuna Vale Y ahora Quiero ir a Crampón A ver si está ahí Roxy O quién cona está Así que vamos a Crampón Un momento Crampón es esto, ¿no? Sí Vamos para allá No puedo volar aquí ¿En serio? Tengo que volar a la ruta 9 No hay... No hay taxi volador ahí en Crampón De verdad, tío Vaya decepciado Vale, puedo entrar por aquí Así que me da igual Vale, a ver ¡Oh, mamá! Hola Soy muy fan de Neryo Ojalá siga combatiendo Yo creo que este lugar sería más animado Si los aspirantes se prodigaran más por aquí ¿Qué pasa, policía? Aunque sean por lo decadente Los Pokémon y la gente que viven aquí Lo adoran Vale Y tan decadente, eh La hostia, tío Menudo figura el presidente Rose Yo pienso animar a la peña Este quedarme afónico Tío, me molaría poder entrar En todas las casas, tío No me gusta Que haya casas con puertas Que no puedas entrar A ver, que es lo normal en la vida O sea, que voy a decir Tú no puedes... Tú ves puertas El 90% de las puertas Que ves en tu vida No vas a abrirlas Quedaos con eso Porque es verdad O sea, tú puedes abrir tu puerta De tu casa Pero en tu bloque Solo puedes abrir la puerta De tu casa No puedes abrir la puerta Ni del vecino Ni de los 88 vecinos que tienes Si es que tienes 88 vecinos Bueno, los que tengas, ¿no? ¿Qué pasa, Prema? Los Pokémon que tienen que darlo todo Los Pokémon tienen que darlo todo Por sus entrenadores Gracias, colega ¡Impedir! ¡Impedir! Me lo imagino, sí A ver, yo voy por la derecha A ver, tiene que estar Roxy ahí por cojones, ¿eh? Tiene que estar Roxy aquí por huevos, ¿verdad? Hostia, esto es mucho más largo de lo que pensaba, ¿eh? ¡Joddy moody! Es un mazo largo, ¿eh? Pasa Zigzaguni, el padre Linun Hola, buenas La verdad que sí No te lo voy a negar, ¿eh? Fue bastante poco deportivo Roxy tiene que estar aquí Como no esté, me rayo, ¿eh? A ver, a ver, a ver Roxy No está ¡Oh, un objeto! ¡Gafa, selección! 90 de los ataques especiales del Pokémon que la lleva Pero solo le permito usar un movimiento ¡Ni tan mal, eh! Ni tan mal Hola, buenas ¿Te parece hacer un chanchullo? Si tienes un obstagún, te lo cambio por mi Mr. Mime de canto Tengo un obstagún Pero, chicos, cambiarlo por un Mr. Mime de canto Vamos a decir que sí porque necesito ese Mr. Mime de canto, ¿vale? Pero Pero F en el chute por obstagún, ¿eh? F en el chute, amigos Lo voy a hacer porque ¡Soto! ¡Soto! ¡Perdóname, Soto! Nunca fue bueno, ¿eh? ¿Seguro que quieres cambiarme un obstagún o es una trola? Sí, me encanta la traducción del juego, tío Muy buen trabajo para los traductores, ¿eh? De verdad, ¿eh? O sea, es un trabajo de la hostia ¡Alexei! ¡Adiós, Soto! ¡Mabúa! ¡Venga! Ha habido el cambio Mr. Mime Mr. Mime de canto Así que ya tengo Mr. Mime de galar Mr. Mime de canto Y Señor Mimo se llama Se llama Señor Mimo, tío ¡Qué cojones! ¡Dabuten! Voy a dedicarme en cuerpo y alma A cuidar de hostagún Vale, me gustaría saber A ver el... La localización Del Pokémon A ver, ¿puedo mirar aquí Las cajas? Sí A ver, no, perdón ¡Cago en la concha de la mamá! A ver, las cajas Las cajas Vale, vemos la caja Aquí Datos Nivel 40 Psiquicuada Entra origen Alexei Número de ID Tal, 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 tal ¿No podemos ver la ubicación de...? ¿O en la ruta en que se capturó? ¿No podemos ver eso? Origen Intercambio en conexión Naturaleza serena Tío, hubiese molado, la verdad Con ese puesto Origen Ruta tal De canto O sea, hubiese molado bastante La verdad, no te lo voy a negar, eh Hubiese sido de la hostia, tío Pero, ah F en el chulo No pasa nada, amigo No tiene ninguna cinta ¿Cómo puedo darle cintas a mis Pokémon? Si aquí no hay concursos Pokémon ¿Por qué ponía cintas, tío? Si no puedes No tiene ningún tipo de sentido La verdad Pero bueno Pues, ok ¿Qué quieres que te diga? O sea, no No tiene Tiene cero sentido ¿Qué quieres que te diga, eh? Cero fucking sentido Vale Minuto 22 de vídeo Vamos a salir de aquí ya Puedo irme Ay, puedo ir en bicicleta, tú Madre, madre Joder, la hostia que le he dado Madre mía He muerto aquí ya Me he parado en seco Después de la hostia que me he dado con la bici Cuidado con la bici Cuidado con la bici Y ahora salimos Perfecto Ok, tenemos que ir al laboratorio Pokémon en Pueblo Par Y ese será Lo que haremos Nada más comenzar el episodio de mañana Vale, bueno Vamos a dejarlo por aquí, chicos Espero que te haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un Like, comentario Todo lo que queráis Y mañana Mañana Continuamos Venga, chicos Hasta la próxima Adiós Tienes que usar El código folagor Tienes que usar El código folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite Vas a pelear ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? No lo usas